Estaba nuevamente frente a frente Después de tanto tiempo Mi vida se machina inútilmente Necesita tu aliento Días que el tiempo ha cogido Para arrancar nuestro amor Hoy que estamos los dos acabando No hay que guardar rengo No sube crecer en ese instante Porque sentí tristeza Había rodado tan intensamente Pero tenía nobleza Esa noche vuelando interminable Ha bien subido tanto nuestras almas Que los dos comprendimos que la daré El que arrepentía la tierra de la vida Y con una piada de amar con el rey No hay que guardar rengo No hay que guardar rengo No hay que guardar rengo Quiero decir patinos entre sus brazos No hay que guardar rengo 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 Que no reciba a Dios Que no reciba a Dios